Noco sigue la canasta, de hecho hay un extraño, estaba buscando yo creo la falta personal, no la han cobrado los colegiados Oh, Noco colgándose del aro, quiere quedarse con la canasta, se pone por delante hereda San Pablo Burgos Bueno el pase de Marc García Sí, y es el segundo contraataque que finaliza Noco Ahí tenemos, entrando por el centro la falta personal de Manuel Cate A mí mejor dejarle, ¿no? Gracias